Y quedó claro que lo que vamos a hacer hoy es disfrutar la ruta Hoy va a ser tremendo, creo que es el comienzo más bizarro que hemos tirado en nuestra vida Viva en los ochentas, sonaba rock set con Joyride para sorpresa de todos Un tema más beatnik que ese Tal cual, aparte iban arriba del auto en el video Iban tocando la guitarra arriba del auto por medio de la ruta andando Sí, tenías piloto automático ese auto Sí, sí, por supuesto, por supuesto Y las camperas de Mary Fredrickson eran todo Es verdad Las camperas eran todo Sí, sí, era una época de muy buenas camperas de los comienzos de los 90 Sí, 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 la verdad que sí Pero ya aclaramos, hoy vamos a hablar de ruta Pero antes siempre tenemos que explicarte algo para que sepas de qué va hoy el programa Hablar bien es una gilada En el sonido y la furia te traemos El Diccionario Furioso Y queda como un duque en la puerta de la bailanta Y el Diccionario del día de hoy, hoy vas a aprender de qué se habla cuando se habla de beatnik Generación beat y tantas cosas Que muchos además lo quieren meter como sinónimo de hipster o de mods Y no tiene nada que ver una cosa con la otra En absoluto Si tienen palabras distintas, por algo es Si no se hablaría de lo mismo Claro, ¿no? Por el primero y principal, porque un beatnik tiene que publicar algo Tiene que ser un escritor Claro, tiene que dedicarse a la literatura Después ser hipster es otra cosa Y también los beats surgían en Estados Unidos Estamos hablando de la década del 45 en adelante Hasta los 60 Que es toda una generación que aparecía Después de lo que había sido una gran masacre Como fue la segunda guerra mundial Donde se define, entre otras cosas, el comienzo de la guerra fría Entre el capitalismo y el comunismo Que habían sido los dos grandes vencedores de la segunda guerra Alemania queda destruida Y teniendo en cuenta que termina con bomba atómica A ver, digamos, tiene un broche de oro en Hiroshima con dos bombas atómicas Y la idea que queda instalada cuando comienza la guerra fría Después de que Alemania queda dividida en dos Manejada por el lado capitalista y por el lado comunista Y empieza la guerra fría Entre la Unión Soviética y Estados Unidos Para los muy purretes una guerra fría consiste En realidad en crear cada vez tecnología más grande y más poderosa Y demostrar quién la tiene más larga Es así Básicamente No se inicia ninguna guerra No, no Enfrentamiento real no se inicia Está todo latente y están esperando que el otro dé el paso Que es un tapie Y la idea, justamente, como vos decías Después de la bomba atómica La comunidad que quedó presa de esta guerra Tenía el terror y el fantasma de que se cree una bomba que ya existía Que puede volar una ciudad entera en segundos Matar millones de personas Y bueno, puede aparecer también una bomba que destruya el mundo Tal cual, tal cual El famoso botón rojo Claro Estamos en una literatura apocalíptica En una cultura apocalíptica Sí, entonces, ¿qué se puede hacer con tanta amenaza dando vueltas? Era vivir la vida de una forma intensa Tal cual, tal cual Y después de haber tanta muerte Después de la Segunda Guerra Mundial Con 50 millones de personas muertas en 8 años Sí, no era pavada Después de las peores masacres que pudieron cometer Apareció un montón de generación Que ya no habiendo una guerra Porque tuvo toda una camada de jóvenes estadounidenses Que no tuvieron guerra En ese periodo Que claro, aparece el Obviamente para el concepto capitalista Aparece un mercado Para satisfacer Primero y principal Y después aparecen un montón de jóvenes Que claro Al tener las referencias inmediatas De lo que fue una gran masacre Y tener la posibilidad De no tener una guerra A la cual acudir Tienen De golpe Toda una vida por delante Y la idea del disfrute aparece también Sí, además porque Hay que tener en cuenta una cosa Y esto era algo Me parecía importante De aclarar en este punto Que el que gana la guerra Es Estados Unidos Claro Digamos Pero en una guerra Que no se libra en su territorio Por lo tanto no tiene pérdidas ¿Qué es lo que hace que no tenga pérdidas? Se llena de plata Sí A ver Por la venta de armas Por el saqueo de los lugares Que conquista ¿No? Entonces Estados Unidos Estaba en una bonanza económica Y con un mercado gigante Para abastecer Claro Que era toda Europa destruida Por supuesto Entonces ellos estaban De para bienes Entonces ¿Qué es lo que sucede? La comida es baratísima La ropa es baratísima La estadía es baratísima Y para la gente norteamericana Por dos pesos Comías cualquier cosa A ver Comías bien Comías O sea No había problema En cuanto a lo que valen las cosas Entonces eso permitía Que con muy poco esfuerzo Uno pueda vivir Sin necesidad de trabajar tanto Lo cual es importantísimo Para la generación Sí 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 De eso se va a tratar Y Empieza también un contexto En En Estados Unidos Además Que No es muy No es tan lejano La idea de la esclavitud Hacía poco tiempo Que ya también aparecían Las personas Los barrios de negros Y demás Y la cultura negra Empieza a crecer Por supuesto Y no es un dato para nada menor Porque La cultura negra Está ligada a la música Ah Porque son los que traen Los mejores cosas Sí Los negros son los mejores A ver Vamos a ser sinceros Lo mejor que tiene Estados Unidos Son los negros Sí Y en materia musical Más todavía Más todavía Ni hablar de deportes A ver Claro Sí Además Además de deportes Pero Lo importante también Hay que tener en cuenta Que beat Es una palabra importante En el sentido de calificar algo Porque tiene muchísimas excepciones Sí Tiene muchísimas excepciones Una de ellas Es Por ejemplo Es como deprimido ¿No? Es beat down Es como estar De Sí Es como el bajón Que Voy a decirlo así Me contaron a mí Es el bajón Que te da después del faso ¿Viste? Es como que Está todo mal Pero no está todo mal Pero está todo mal Está depresivo la cosa ¿No? Cuando bajás así ¿Viste? Venís en el avión a pleno Sí Un cuelgue también Sí Pero bajón Un cuelgue bajón No bajón de comida Bajón de depresión De ánimo De ánimo Que tenía que ver Estaba relacionado también Con la heroína en realidad Claro Bueno Eso por un lado Después también tiene Una acepción De beatificación Sí De la santidad Lo cual es importante Para ellos también Para lo que va a ser La generación bíblica Después lo vamos a explicar ¿Sí? Qué tiene que ver Esta idea de lo santo ¿Sí? De lo religioso No de lo santo católico Sino de lo santo En un concepto Muy propio de ellos ¿Sí? También tendrían Una acepción De derrotado Del derrotado Claro El beat ahí Ese que vas ahí Dando vuelta Que lo echaron del laburo Hace 10 minutos No pude pagar el alquiler Todo eso junto Como si fuera el loser Claro El loser Pero loser capitalista Claro Loser capitalista No loser Porque uno es un raro Nomás Sí No somos nosotros Y después tenemos ahora El nick El nick ¿Cómo? Beat y nick El nick Ah, claro Que viene relacionado Algunos podrían decir Que es una acentuación De lo derrotado Pero es un derrotaducho Ah, sí En una traducción Media forzosa Y después estaba La concepción Comunista Claro Del nick Pero por el Sputnik Sí Que era un satélite enviado Que había enviado Rusia por aquellos años El primero El primero, claro El primero Con la perra laica Es verdad Ah, viste La perra laica Estaba dentro del satélite Y esos fueron los primeros Que largan un satélite Que quede en órbita Y en un adelanto En una guerra fría De quien tiene más tecnología Tirar un satélite Y que quede en órbita No era babada Claro, claro Era como una derrota Y también Está la excepción de Beat Que por ahí nos resulte más familiar Que es relacionado con la música Ah, porque estábamos hablando De los negros Claro Fíjate como estamos hablando De los negros Que ellos utilizan la palabra Beat Para decir qué Es el golpe Ah, está Justamente Exactamente Que era en el jazz Más que importante Marcaba el ritmo Es el que marca el ritmo Casi como podríamos decir Las negras, digamos Pero como ellos no Generalmente no sabían leer música No tenía concepciones Desde ese lado No, no El beat era como el ritmo No es el group No, no No Pero el beat era ese golpe Ese golpe Justo y exacto Exactamente Así que con todo Este Esta perorata Que sirvió un poco Para explicar Y ponernos más o menos En la época En la que estamos hablando Ahora ya Podemos empezar a hablar De las cabezas De este movimiento Ay, qué lindo Ay, qué lindo Son tres Hubo muchos más Pero bueno Quedate ahí Que vamos a seguir Un poco charlando Sobre Beatniks Pero vamos a escuchar Una canción primero No, no Vamos a ir ¿Vamos directo? Vamos directo Menos aburrirlo En el sonido y la furia Aplicamos lo mismo Para nuestros oyentes Muy bien Y seguimos entonces Ahora Acabo de aplaudir Y nuestro operador Nuestra productora Nos va a matar Porque yo aplaudo Y se siente muchísimo Así que disculpen gente Pero la cuestión Es la siguiente Como dijimos En el momento anterior Del diccionario Beat es del golpe Y del ritmo Sí No podemos hablar De la generación beat Si no hablamos del jazz Claro En este caso Es una generación Muy particular Porque no es una generación No sé Cualquiera que diga Bueno, contestan A la corriente literaria anterior Ellos no contestan En ninguna de esas corrientes No, al contrario La sepultan Claro A ellos no les importa ¿Por qué? Porque ellos se nutren De la música Mucho más que de la literatura Y eso es impresionante En cuanto a forma Y a cambio Que ha hecho la literatura ahí Porque ¿Qué es lo que hacen? El jazz Sí Más que nada el bebop Fue una corriente Que surgió Contestando A las big bands Del jazz Frank Sinatra Vamos a tirar un punto Dense cuenta Frank Sinatra Grande bandas De blancos Claro Las big bands De blancos El jazz Al salón De la gente rica De los blancos Bien, bárbaro ¿Qué hacen los negros Contestando eso? La rompen La rompen Basta Basta de esto Entonces en vez de hacer big bands Vamos a hacer bandas pequeñitas Quintetos Cuartetos Cuartetos Pero no más de eso No más de eso Y empezaban a tocar Acá, allá Todas las noches A improvisar Tres o cuatro veces En la noche Tocaban en diferentes bares Así como las bandas de cumbia Siempre improvisando además Improvisando porque era parte de la estructura La música Las canciones del bebop Que se llamó Que fue continuación del swing Son todos temas Para que ustedes googleen Lo que hacían era Tenían una sección Como una especie de estribillo Vamos a decirlo así Donde era la estructura Que guiaba toda la canción O toda la pieza musical Y tenían momentos Donde cada instrumento improvisaba Y en esas improvisaciones Estaban siempre al límite De desafinar Siempre al límite De irse de ritmo Siempre al límite De romper Con lo establecido Nunca llegaban Pero siempre estaban ahí ¿No? Y en esa improvisación Era donde Lograban esta Cosa loquísima Y Y digamos Rupturista En la música jazz ¿Sí? Y en esos ambientes Que eran marginales Por supuesto Sótanos Donde aparece el gran mérito De estos muchachos Los beatniks Que vamos a estar hablando hoy Porque eran blancos Metiéndose En la cultura En la cultura En bares de negros Imaginate Que no era una pavada Entrar ahí Te miraban Se daban vuelta a todo Y este Querían comer Este vino a cajitarla ¿Qué vino? Claro ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Y los disfrutaban por ahí Incluso más que los negros Porque se volvían locos Sí, volvían locos Se volvían locos Además Aparte aparecía ahí La droga también Y eran los héroes Los héroes de estos De estos muchachitos Que luego fueron La generación beat Eran Charlie Parker Dizzy Gillespie Telonius Malk Coltrane March Roach Colplay Colplay No, no, no Coltrain Coltrain Viene bastante después Sí, sí Viene de los 60 Pero bueno Pero bueno Estaban Eran como los ídolos De ellos Estos pibes Adoraban a estos negros Que hacían jazz No la literatura No solo les gustaba La literatura Claro que sí Estaba todo bien Querían ser escritores Querían editar Pero ¿De dónde se nutrían? De la música Y ahí viene La forma de escritura Ahí empieza su forma de escritura Donde hay Uno acá En estas raíces Lo asocia con Cortázar Que siempre se dijo Que escribía Con el mismo ritmo del jazz Sí, pero no No Por eso Cortázar no era No es un beatnik Claro Pero por ahí La referencia inmediata Que siempre se hace Es que todo el mundo Lo asocia y dice Ah, sí, es verdad Cortázar se iba Con las oraciones largas Y se iba Como si fuera un solo Bueno Sí, sí Viene poco de ahí Sí, sí, sí Eso lo iban a potenciar Y además porque ellos Usaban mucho La sonoridad de las palabras En el inglés Que eran muy A ver Eran golpes muy consonantes Entonces todo sonaba raro Y bien onomatopéyico Sí Entonces tenían oraciones largas Oraciones cortas, cortas, cortas Cortas, cortas Largas, largas, largas Y se iban en párrafos enteros Donde parecía una improvisación Ellos estaban haciéndolo Muy a propósito Como escritores Sí Pero Estaban totalmente inspirados En ese ritmo Donde paro Donde tengo que tomar aire Claro Pensaban en la lectura Para ser escrita ¿Está bien? Eso también es un punto importante No es que Siendo escritores Pensaban en cómo escribirlo Sino cómo se va a leer esto Y después estaba también La escritura Más relacionada con esto Con la contracultura Claro Que era escribir Cómo se habla Sí Sí, 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 sí Porque era de este ambiente De el ambiente Que ellos Que ellos circulaban No había No vas a encontrar De una lectura pulida Prolija Sí O con palabras rebombantes Sí No, no Se escribe cómo se habla Y cómo se Y justamente también Cómo se vive Imagínense que también Las condiciones En un lugar Donde En Estados Unidos En ese momento Donde la censura Estaba ahí A la mano Sí Decir Decir Digamos Palabras obscenas Era como muy fuerte Claro Escribirlas Era más fuerte aún ¿No? Entonces Publicarlo era más Arregado todavía Más de uno Se comió un par de juicios Por sus publicaciones Acusadas de obscenas O de pornográficas Directamente Sí Y supongo que también Habría aparecido La La crítica Y también La 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 búsqueda En base a que hablaban Muy abiertamente Sobre el tema de drogas Claro De las drogas De la homosexualidad La homosexualidad En el caso de Barro Y del comunismo Sí Barro fue uno de los Primeros Que Que apareció Con su Libro Queer Queer Es más Lo tengo acá Vamos a sacar fotos Con unos libros hermosos Que tenemos acá Que ahí había abiertamente De la homosexualidad Que era un tema Recontra Prohibido Claro No se podía hablar tan así Y ellos lo publicaban Como si nada Sí Sí Era tremendo Tremendo La ruptura que hicieron En las letras Y en las letras Norteamericanas Y como Eso también Fue lo que llevó A un cambio cultural Impresionante Se me viene a la mente Lo de las cartas De la ayahuasca Las cartas Del yagueo De la ayahuasca Sí 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 Entre Ginsberg Y William Barrow Sí Sí Tal cual Porque claro O sea Uno por ahí Hoy Está más acostumbrado A que se mencione La droga O que se hagan Con la música Y demás Uno En esta época Está acostumbrado En aquel entonces Había mucha gente Que no sabía Ni de qué se estaba hablando No Imagínate Una familia media Sí Cuatro hijos American Dream O sea ¿Qué tiene que ver? Igual me parece un tipo Hablando de heroína Y altamente ¿De dónde viene esta gente? Claro ¿Qué les pasa a estos tipos? Claro Sí, sí, sí Tal cual Y era lo que estaba muy presente En esa época Bueno Charlie Parker Es el caso Por ahí más Resonante De aquel entonces Que se muere a los 26 años Sí, sí, sí 37 años se muere 37 años se muere Con un cuerpo Que parecía de 60 Claro, sí, sí Se ha arruinado Pobre hombre Pero bueno En ese punto Los negros eran muy perseguidos Sí, eran muy perseguidos Tanto por ser negros Primero y principal Y segundo Por, digamos Por la idea de las drogas Porque para mantenerse Tantas noches de gira Había que drogarse bastante Porque no les daba el cuerpo Sí Pero necesitaban esa plata Porque también Estaban unidos a una En ese momento Había como un gremio Claro, sí Bueno, lo más inmediato Por ahí Que en realidad Fue una base Pero no llegó a serlo Los beatniks Fueron grandes Influyentes Para la generación hippie Pero ellos no eran hippies Eso me parece Es importante No, claro, claro Era mucho antes Que los hippies Claro, por eso Los hippies se nutrieron De la literatura de beat Pero los beatniks No eran hippies Sí, sí, sí Tal cual En ese punto De hecho Ellos tenían una vida Que Dentro de una sociedad Estaban dentro de la sociedad Trabajaban Tenían Cumplían Tareas O sea Y después Se iban tres meses Cuatro Y después volvían a trabajar O sea, estaban inmersos En la sociedad Claro, dicen que Algo de los beatniks Medio contradictorio Era que Ellos necesitaban Si bien No consumían Pero necesitaban Ciertas cosas Consumir Sí o sí Necesitaban Necesitaban un cuartito Donde ponerse a escribir Necesitaban una máquina De escribir Papel Cigarrillo Y alcohol Claro Básico Digamos Básico Como base Que después lo dice Faulkner Eso también ¿No? Que le hace falta Tabaco Whisky Papel Y lápiz Dice Faulkner Bueno, más o menos En ese punto Necesitaban una vida Medianamente burguesa Para ponerse a escribir Sí, no Aparte Cuando estaban En el mundo capitalista Vivían de la misma forma No había una crítica Por ahí Desde la actitud Si vos querés Pero Ellos puntualmente Como que Lo aceptaban Era la realidad que aceptaban No es que tampoco Militaban En contra O Simplemente vivían Una vida Que La podían narrar Si querés La crítica Viva por ese lado Pero no era una crítica Tampoco manifiesta No, no No en ese punto Es verdad Lo iba a hacer por ahí En los 60 Pero cuando nace El movimiento Todavía no No, no Aceptaban las reglas Que había Es más Jack Kerouac Uno de los padres De los tres Que estamos por hablar Odiaba a los hippies Decía que eran unos tarados No los aguantaba A los hippies Y ellos nacieron Gran parte Gracias a él Digamos Más a él Que casi a cualquiera En una de las entrevistas De finales De los 60 Cuando ya el hippie Estaba instalado Que Heruac Daba esa respuesta Diciendo yo no tengo Nada que ver con ellos Claro No, no En absoluto Por ahí el que se nutrió Más de los De los Ginsberg Fue, sí El que los acompañó más Es más Tenemos que tener en cuenta También que Beatles Los Beatles No solamente es escarabajo Porque sería una estupidez Los escarabajos Que por otro lado Puede ser que es una estupidez Ahora Pero también Tiene la raíz de Beatles Bueno, el primer tema De rock nacional Era de la banda Los Beatniks Bueno, claro Ahí vamos Ahí vamos Rebelde me dice la gente Rebelde Y sí Beat Justamente también Viene de la palabra Los Beatles Que habían sido amigos Del mismo Justamente Allen Ginsberg Hablábamos De que Los Beatniks Necesitaban Del capitalismo Para poder llevar adelante Su Su vida Sí Que tanto es así Que necesitaban autos Oh Oh Sí, sí Y a Roger Taylor Si no los puedo comprar Vamos a robarlos Roger Taylor Baterista de la banda Quill Dijeron Componete un tema Y le dijo Fray Mercury Que tú hizo lo que más ames Y yo lo que amo Es mi auto Así que tenés a Roger Taylor Diciendo que ama A su auto Sí, sí, sí Para comunicarte con nosotros Podés hacerlo a través de nuestro Facebook.com Barra El Sonido y la Furia A nuestro Twitter Arroba Furia y Sonido O a nuestro teléfono 4861 8928 El Sonido y la Furia Un programa No solo literario Seguimos aquí en el Sonido y la Furia Esta noche hablando de Beatniks Ya explicamos un poco De dónde surgen estos muchachos Y ahora vamos a hablar De qué hicieron Y vamos a empezar Podríamos empezar en orden cronológico Pero vamos a hablar por orden de importancia Si querés en cuanto a obras Y en este caso arrancamos por Jack Kerouac Con su novela En el Camino Que es totalmente rupturista Y además sirve también como presentación De dónde vienen estos muchachos Porque es una novela Autorreferencial Que también aparece en Ginsberg Aparece Barrows Como El Viejo Bull El Viejo Bull Además aparece el mismo Kerouac Y aparece una persona llamada Daniel Cassidy Que es uno de los más importantes Porque hay que tener en cuenta Que los Beatniks Beatniks también Era medio despreciativo A veces no quiero decirles así Pero bueno Beat Paso Los beats No eran solamente tres Pero estos tres Eran los importantes Digamos Son los tres Más unidos Los que trascendieron Y los que tuvieron las obras Más Eminentemente Más importantes Más importantes En complejidad En estética En ruptura En juego literario En cultura En todo Ahora Pero había otros personajes Amigos de ellos Que también estaban ahí Y uno de ellos es Neil Cassidy ¿Sí? Neil Cassidy Que era como una especie de Inspirador Inspirador Héroe de ellos Porque era como un escritor Que no era escritor Pero era escritor en la vida ¿No? Era como Neil Cassidy Era el El hombre que Llevaba la vida El arte A la vida ¿Sí? No la llevaba a una obra Él no podía escribir Era malísimo escribiendo Era horrible escribiendo A él no le salía Él quería hacerlo Pero no le salía ¿Pero qué es lo que demostraba? Una forma de vida Una forma de Llevar las cosas Hacia adelante Y ahí es donde entra Él Que antes habíamos dicho El sentido beatífico De las cosas Porque Neil Cassidy Era como su especie De ángel Y él lo describe así Jack Kerouac En On The Road En El Camino Lo describe así Como Un ángel Que va En la ruta A 500 kilómetros por hora ¿Sí? Prendido fuego Hay una escena de la mano Vendada Porque estaba infectada Y se vendaba Con un pedazo de tela Que iba encontrando por ahí Y vos te imaginás Todo negro Sucio Claro Tremendo Y van por la ruta Robando coches O alquilándolo con otros Y haciendo dedo Y él También hay otra escena Importantísima Donde se lo ve a Neil Cassidy Que es casi el protagonista De la historia Más allá de Salt Paradise Que es el personaje Que digamos Homónimo De Jack Kerouac Lo vemos a Neil Cassidy Trabajando Haciendo una changuita En un estacionamiento Entonces Agarraba las llaves de uno Y los estacionaba A medio de costado Así todos bien estacionados Pero Aceleraba a pleno Sobre el estacionamiento ¿No? Los cruzaba Los coches muy raros Tipos que manejaban muy bien Y saltaba de auto en auto ¿No? Y los iba estacionando Todos, todos, todos A una velocidad increíble Pero era totalmente descuidado Era un muchacho Que tenía mujeres Por todos lados Sí A donde iba Hombres también Hombres también Y hay algo particular Que está bueno nombrar En Donde Ruth Que No Nunca hablan de drogas No se las nombra No, no se las nombra Se tiende si querés Cuando empiezan A perder la cabeza Empiezan a tener Los personajes Empiezan a tener Brotes psicóticos Y demás Uno entiende Por donde viene Claro Pero no No está nombrada Digamos No hay una necesidad De hacer gala de la droga ¿Será verdad que Kerouac lo escribió En un papel de fiambre eso? Sí Sí, sí, sí Está Está en un museo Está en un museo El rollo Se le llama el rollo Que lo hace Claro Explique Explique Es un Es un ¿Vieron el papel de fiambre? Para envolver fiambre Que es un rollo largo Bueno Eso lo puso en una máquina Escribir Y entró a tirar Y escribió, escribió, escribió No puso puntos aparte O sea Toda una parrafada ¿No? Donde se hace Todas unas memorias Digamos De esos viajes Que él tuvo Sin corte Sin corte Sin ningún tipo De edición Después se hace Una edición Cuando se edita El libro Por fin En formato normal Digamos Pero sí hay una edición Y él es uno de los que más usa Esto que estuvimos hablando antes De el lenguaje Le llaman la escritura espontánea Que en realidad De espontáneo No tiene que ver Con que sea Porque lo escribo así Y lo dejé así Él lo corrige un montón Era Jack Kerouac Era un escritor consagrado Era un escritor Que iba a escribir Como una persona seria Y tomaba la literatura Como algo serio No era alguien Que venía Y decía Ah, yo escribo así nomás Me drogo Me fumo un caño Y ya está Y lo publicó Y mira que bien que me sale No El tipo corregía Y el tipo editaba Y el tipo tardó Poco tiempo en escribirlo Tuvo mucho tiempo viviéndolo Pero solamente Para escribirlo En ese tiempo Y después Corrigió y armó Para que parezca ¿Qué? Lo que hablamos antes El lenguaje del jazz Claro Para que eso Que parece espontáneo En realidad Es esa especie De improvisación Que hacían los jazzeros En sus bandas Entonces Los solos Digamos Él los pone En ese tipo De lenguaje Que pareciera Espontáneo Y en realidad Está armado Para que sea espontáneo Y para que tenga Ese tipo de ritmo Si no 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 sé Se haría muy No se puede Sí, claro Si eso fuera espontáneo Creo que queda Claro Aparte Imagínense Jack Kerouac Escribía Haikus Los haikus Es una forma Muy específica De la poesía japonesa Traspasada a occidente O sea Necesita un laburo Un laburo Que son Sí, en realidad Son tres moras Se le llama Que son como una especie De métricas De seis y siete Se iba socio Se lo quiere decir Suscribir a él en el camino Pero lo que escribió después Es mucho mejor Muchísimo mejor Casi que en el camino Parece un borrador De lo que va a venir Sí, sí, sí Definitivamente Definitivamente Y era un escritó Los suburbios Los caminos del Dharma Claro Los subterráneos Los vagabundes del Dharma Era Es su obra más budista Que ese es otro De los intereses importantes De todos los bitnicks Que es La alternativa En la espiritualidad Por lo tanto No son ni ateos Tristeza también Es otro que escribíamos Bueno Sí No son ni ateos No son Buscan otro tipo De espiritualidad Sí En otro tipo De religiones Y eso es importante También para lo que Después hará Allen Ginsberg Sí Tenemos que tener en cuenta Bueno Von der Root Publicado desde el 57 Sí Por primera vez Un año antes Abre el camino Digamos Abre el camino Para En el camino Holt Sí Y otros poemas Another poems De Allen Ginsberg Un poemario También prohibido No bueno En ese caso Ahí Si no hablabas Sobre las drogas Kerouac Gilbert no tuvo Ningún reparo Ningún reparo Ningún reparo He visto las peores mentes Destrozadas De mi generación Destruidas por la locura Hambrientas Histéricas Desnudas Sí Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Ya lo hizo Lisa Simpson Los Simpsons hicieron todo Lisa Simpson lo habla Es el comienzo de Holt Y bueno Es muy clásico Porque él tiene muchas influencias Creo que Allen Ginsberg Es el más literario Porque él también Admiraba muchísimo A A A A Walt Whitman Claro Y lo hace notar ¿No? Toda la santidad Sobre el cuerpo humano Sobre todas las partes Del cuerpo humano Y es un poema En tres partes Enormes Preciosas Con una Él explota muchísimo También esta cuestión Del jazz Pero también Una tonalidad Como los cantos Salmódicos Como él era hijo De 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 un rabino Y poeta rabino Muy conocido En el círculo Judío Él tiene mucho La idea de la oración Entonces en su musicalidad A la hora de escribir poemas Usan muchísimo La musicalidad De los De los rezos De los rezos Y de los Salmos Judíos Muy importante Un escritor también En ese punto Muy importante Y les va a dar En el caso de Gimber Si quedó más atrapado Con Holt Si A él le costó muchísimo más Tiene otras obras Si, si Pero Es como que quedó Claro Si, si Un cripto ahí Si, si Gimber Holt Si, si No lo podés sacar mucho De ahí Si, si Porque Verde tuvo Si otras cosas Pero fueron ya Unos delíos Hermosísimos Digamos Se mezcló mucho En una En lo que se Podría ser La militancia Homosexual Que había Entonces él Se comprometió Mucho en ese tipo De causas Lástima que se fue A Cuba Y no fue tan Bien recibido Como lo hubiera Esperado Pobre muchachos La revolución De Fidel No miraba Con buenos ojos Claro Él iba contentito Porque claro Comunista Dijo Soy judío Soy comunista Soy homosexual Tengo todas Me voy a Cuba Dijo No, no No te fue bien En Cuba En Cuba No lo aceptaron Menos en ese momento No, claro No lo aceptaron Con los brazos abiertos Claro Y terminó siendo Reina de la Primavera En Francia Una hermosura Se imaginan Con la corona De flores Sí, una barroba Íntimo amigo De Dylan De Bob Dylan Claro Que también se lo Quiere meter Como un beatnik Sí, dicen que es El último beatnik Sí Bueno Tiene, tiene Tiene, con qué, no Sí, tiene sus cosas Por supuesto Bueno, ganó premio Nobel No por nada Primer beatnik En ganar un Nobel Tal cual, tal cual Pero yo creo que Vamos a A dejar entonces Acá por ahora Porque después viene William Burroughs El más viejito El padre de ellos ¿Sí? Y les va a enseñar Un par de cosas Y en este caso Por ahí resulte Hasta obvio Porque Si William Burroughs Iba a protagonizar En principio Este videocrip ¿Te acordás? Estaba muy viejito Increíblemente Fue uno de los que más Se destruyó Y fue uno de los que más vivió Marga la moraleja Así que vamos con William Burroughs Que le dijo a Cobain No, me tengo Te doy para boludeces Y vamos con El tercer La tercer cabeza De los beats Que es William Burroughs Que algún crítico Ahora no recuerdo Puntualmente quién Pero había hablado De la importancia De Kafka Como escritor Más influyente En la primera mitad Del siglo XX Y lo pone a Burroughs Como el más influyente En la segunda mitad Del siglo XX Y no está muy errado Porque es verdad Es verdad que la influencia De Burroughs Ha sido Más que manifiesta ¿Vos sabés qué? Pero lo que pasó Con William Burroughs Me parece que es algo Que él no tiene Antecedentes Ni precedentes Claro ¿No? Es como una especie De isla Medio extraña Que sobrevivió Con él nada más Y por suerte Fue muy viejito Cuando se murió Lo vivieron todos Después Pero No hay ¿Qué hay antes de él? Digamos Él no tiene La influencia Que eso es lo raro En estas tres patas Que mantienen A los beatniks Él no tiene La influencia Del jazz De la misma manera No por lo menos Y no en 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 Naked Lunch ¿No? En El almuerzo desnudo Sino que Él tiene Algo que busca Todo el tiempo Que tiene que ver Con el complot Hay algo de la guerra fría Que sí tiene él Bueno Sí, sí ¿No? Esa influencia también De las conspiraciones Claro De las conspiraciones De De la persecución Ante la droga Y él sí habla De drogas Sí Directamente Habla de drogas Es más Su prólogo En 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 El almuerzo desnudo Dice Esto fue la droga Y te empieza a hablar Yo voy a llamarle La droga A esto ¿No? Y empieza a hablarte De que era la morfina Con la que él se daba O la morfina O lo que se inyectaba ¿No? Ese fin de semana En Tanger Tan violento Tremendo Tremendo Tanger Para Los despabilados Era Una especie De lugar Donde estaba Todo permitido ¿No? Donde había Drogas libres Y prostitución infantil Así Directamente Porque era eso Ahí en el norte De África Claro Sí Cerquita de España Ahí estaban ¿No? Y se iban todos Los que más o menos Podían Se iban para ahí Y se creaban Unas culturas Muy raras ¿No? Además de Obviamente Después Después se robó Todo eso Tuvieron que Se intervino Fue un Fue un despelote Pero Ahí se pasó Él Pero todo arrancó Él fue uno De los más grandes Digamos Era como un amigo Viejo de ellos De los de De Geese Era viejo Para ellos Era viejo Para ellos Y Y resulta que Bueno Y él los Y él decía Que el lenguaje Era una trampa Que escribir Era peligrosísimo Que ponés a escribir Era peligroso Porque te llevaba A la locura A descubrir Complot Detrás de complot Y conspiraciones Detrás de conspiraciones Que el lenguaje En sí Era una misma trampa Y le pasa Que él escribe Empieza a escribir Luego De matar Ponele que accidentalmente A su esposa No, sí Estaban totalmente Dados vueltas Y no tuvieron mejor idea Que jugara a ser Guillermo Tell Claro Pero con un revólver Un revólver Y un vasito de güey De una manzana En la cabeza Y bueno Cuando estás del orto No hagas esas cosas No, no No hacerlo nunca La puntería Y el alcohol No se llevan Digamos Si ellos tenían Un poquito más que alcohol Y eso lo dejó Marcado de por vida La mató Él no quería matarla Pero en el estado En el que estaban Era lo mismo Lo peor es que lo habían hecho Muchas veces Sí, sí, sí Le hacen un juicio Él solo hace en México México estaba explotadísimo México estaba Digamos Como no quería tener problemas Con los norteamericanos Por eso lo liberan Pero todas las pruebas Lo condenaban Él no cae preso De pedo Él era Nieto De De uno De las máquinas Barrow Que eran las primeras Anteriores A la máquina De escribir Digamos Y tenían bastante guita Y qué sé yo Claro En México Le estaban cuidando Los hijos De él Y de Joan Joan Bolberg Bolberg La mujer Les estaban cuidando Los hijos Porque ellos Eran dos reventados Que se la pasaban yendo Buscando la ayahuasca Buscando todas las mejores drogas Hasta México Por supuesto Y terminaron ahí Les pasó esto Él tiene que Vuelve después De pagar una fianza Una multa No sé cuánto Le pagan los abuelos Los padres Vos fijate Cómo se resolvía Y él queda tan traumado Por esto Que se larga A lo peor Que le podría haber pasado Que era escribir Y empieza a descubrir Atrás de las cosas Todo lo que es El Digamos El entramado De los discursos sociales Él hacer los recortes En su catap Los que él le hacía cortes De diferentes pedazos de diario Los unía Y de eso hacía textos ¿No? Entonces robaba De diferentes lados Para Poder crear Y después le condenaba A Pablo Casagian Por Víte Después le dicen Vos dejate Dejo Bueno Y el experimento De él que él hacía Tenía que ver con eso Lo hacía catap Con diarios Con revistas Y hasta con audios Lo hacía Entonces él sacaba audios De los discursos políticos De los programas de televisión Y de todo eso Se suponía que había Un mensaje oculto Que eran las historias Que él publicaba Una locura absoluta Que nadie más Pudo resolver Ni volver a hacer ¿Sí? Dicen que Bowie Hizo un par de De canciones Con el método Catap De Hay varios casos Hay varios casos Sí, sí, sí Algunas cosas han salido Pero Fue una locura Y los tres En sí Me parece que es importante De notar Han marcado Todo Han marcado todo Digamos Todo lo que puede hacer Cultura rock Cultura pop Cultura joven Lo que tiene que ver Con la rebeldía Lo que tiene que ver Con las alternativas Con las búsquedas espirituales Y con la modificación De la literatura La literatura Que no se alimenta De sí misma Sino de la música Para englobar También y unirlos A los tres nuevamente Es que los tres buscaban Tenían la idea De la redención Tenían la idea De encontrar El paraíso Pero no esperarlo No morir para llegar a ello Sino que Vivirlo en este planeta Porque no sabían Que había después Claro Entonces busquemos La redención en vida Y que cada momento Sea épico Y vivirlo de esa manera ¿No? Sí Y solo me importan La gente que está loca Por vivir todo el tiempo Dice Kerouac Claro Que explotan Por supuesto Este movimiento No estuvo Circunscrito A estas tres personas Hubo otros Como puede ser Gregory Corso Que la crítica En aquel entonces Lo había destrozado O incluso Bitnix Señoritas Como fue Ellis Cowen Que fue una poetisa Es verdad No muy querida tampoco Por la crítica Pero no tanto Por su obra Por su poemario Sino porque era Bisexual Y tenía una vida Muy abierta Por entonces Y siendo mujer Sino hombre Por ahí te lo dejaban Pero siendo mujer Era mucho más criticado Que a ser homosexual No estaba bien Pero bueno ¿No? Y ser la vida Era lo peor que podías hacer Ya está Te fuiste Te fuiste de tema Así que bueno Pobre Ellis En este caso Se suicidó a los 28 años Lamentablemente Mira Por esa sociedad Por esa sociedad Que tanto la La acusó Así que de esa manera Podemos ir cerrando Un poco Lo que fue La historia de los Bitnix Chau La historia de los Bitnix